La Casa Blanca celebra el Día de Venezuela. Líderes, comunitarios, artistas, empresarios, atletas se dieron cita a la Casa Blanca el 30 de noviembre del 2023 para celebrar el Día de Venezuela en honor a las contribuciones de esta comunidad en Estados Unidos. Éxitos. Un centenar de venezolanos llegará este jueves hasta la Casa Blanca tras ser convocados por la administración del presidente Joe Biden para reconocer sus contribuciones a Estados Unidos. Entre los invitados están líderes, comunitarios, empresarios, artistas, atletas y mucho más. Unos 100 venezolanos que residen en Estados Unidos llegaron este jueves hacia la Casa Blanca para ser parte de un evento de reconocimiento denominado el Día de Venezuela. Aumentará la xenofobia. La mansión presidencial estableció que este evento es parte de los esfuerzos de la administración de Biden-Harritz para resaltar los logros de la comunidad latina y reconocer las contribuciones a Estados Unidos. En el centenar de invitados estuvieron incluidos líderes comunitarios, empresarios, artistas, atletas y líderes de organizaciones. Entre ellos el exveibolista profesional Carlos Alfonso Guillén, el comediante Ángelo Colina, el cantante Eduardo Mena y el escritor y productor Michael Hutzman. Aunque es la primera vez que se celebra el Día de Venezuela en la residencia del presidente de Estados Unidos, funcionarios aseguraron que la iniciativa es parte de la estrategia para celebrar el aporte de otras diásporas latinas. La idea es celebrar las contribuciones de la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos, dijo la voz de América Luciana Pérez Fernández, directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, quien también es venezolana. Pérez Fernández llegó a Estados Unidos hace dos años y asegura que es un día emotivo para celebrar a sus conciudadanos en su lugar de trabajo. Como parte del evento, los invitados participaron de una serie de paneles como funcionarios estadounidenses para discutir sobre el futuro de las medidas migratorias y de la situación política que vive Venezuela. Cecilia González, venezolana residente en Orlando y coordinadora de la defensa de derechos humanos en la organización Sin Fines de Lucro, Latin House, fue una de las invitadas especiales. Así que me gustaría que dejaran en sus comentarios qué opinan ustedes de esto, que no es mala noticia para los venezolanos, todo lo contrario, aún ya los venezolanos llegamos a la Casa Blanca. Así que déjenme en sus comentarios qué opinan ustedes de esto.